Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a otro episodio del canal Master Dimension desde el servidor Eredur Vamos a meternos por aquí un poquito Bueno, os cuento lo primero de todo, he vendido absolutamente todo lo que tenía Vendido o fundido, ¿vale? ¿Por qué? Porque, bueno, me imagino que a estas alturas ya habréis visto el vídeo sobre los comentarios de la expansión Y, bueno, pues viendo las mejoras que habían aplicado y tal Era un poco tontería estar guardando los objetos que tenía Porque supuestamente también han mejorado lo que es el dropeo de objetos únicos Y por lo tanto me interesa bastante, pero bastante El hecho de intentar conseguir equipamiento nuevo de niveles superiores, ¿vale? No tiene sentido que me gaste ahora mismo dinero en otro tipo de equipamientos, sinceramente Así que lo he fundido o vendido todo Bueno, vamos a ir lo primero de todo Que quiero enseñaros una cosita con las gemas estas Vamos a combinar estas tres, dos y tres Como veis se stackean, ¿vale? Esto me ha parecido muy buena opción Que no he entendido nunca por qué no se hacía ya antes O sea, creo que era ocupar inventario por ocupar inventario Pero, bueno, como siempre Entiendo que se hace para que te tengas que gastar dinero en el inventario De hecho lo comenté en el último vídeo Que me daba la sensación de que un poco lo que se pretendía Era siempre buscar que el jugador se viera abocado A tener que comprarlo, ¿vale? Aumento de todos los valores de resistencia en siete, ¿vale? Esto sería el diamante roto Que si mal no he mirado Se corresponde ahora mismo con el diamante roto de Quaiza, ¿vale? Son cinco puntos más Y esto al final lo que hace es que las gemas normales No valgan para mucho, ¿vale? O sea, las gemas normales prácticamente las vamos a tener que intentar intercambiar todas Por gemas actuales Yo creo que las voy a meter por aquí ¿Vale? Y lo mismo ocurre con estas gemas de daños, etcétera, etcétera Las gemas las han dejado como valores fijos Las runas las han puesto como porcentuales Por cierto, por cierto, por cierto Un segundo que me voy a poner la de experiencia Que no tengo puesta la runa de experiencia Y la necesito ya, ¿vale? Porque ahora sí que voy a empezar a utilizar esta... 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 Esta no es Un segundo ¿Dónde está? Aquí está, vale, vale, vale Digo, la tengo por algún lado Digo, no era esa Es esta, ¿vale? La que me interesa Ahí vamos ¿Vale? Vamos a ponernos el perídoto y la runa Porque ahora no ocupan... No ocupan lugar Así que las podemos poner... Esta creo que es obligatorio ponerla en cualquier tipo de objeto La otra es obligatoria ponerla en un manto, ¿no? Eh... Utilizable en un objeto con encajes Ah, ya es en cualquiera No, utilizable en equipamiento de la categoría manos ¿Solo en manos? Solo en manos, chaval Bueno, no pasa nada, ¿vale? Se puede equipar No hay problema Es un 2%, no es que sea mucho Pero oye Que un grano no hace el granero Pero ayuda al molinero Así que... Vamos para allá Eh... Bueno, prende fuego a nueve tiendas Saidakan Derrota cinco luchadores Saidakan Despiadados Son un poco las misiones que tenemos ahora mismo Esto, como veis Las mazmorras normales ya las podemos aumentar de nivel Eh... Lo que es el modo normal No me estaba dando tampoco mucha... O sea, no me estaba resultando demasiado difícil Así que vamos a probar una vez en doloroso A ver que nos encontramos, ¿vale? Me resulta extraño lo de que hayan metido Los niveles de dificultad Como si fueran mazmorras normales En los mapas abiertos O sea, me resulta un poco extraño Pero, oye Que no sea yo el que lo critique Vale Vale, ahora sí cuesta un poquito más Pero oye, que se me dan un poquito más de experiencia Pues bienvenido sea, ¿no? No las puedo hacer en... No las puedo hacer en... En la dificultad suprema Porque evidentemente Me parten el culo Eh... Así de una forma basta Pero Ahora hay que intentarlo Venga, un poquito de experiencia, por favor O de experiencia De mana Vale, ya viene por aquí un elite Así que vamos a empezar a meter por aquí Un poquito de amistad Métele ahí Perfecto Y bueno, ahora... Ahora sí se... Sí lucen un poquito más poderosos Por lo menos estos... Estos mobs No... No te metas ahí Venga, ahí perfecto Mierda, se me junta otro pool, eh Tenía que haber soltado la... La singularidad No... Se me juntan demasiados Ah... Vale, se me va a regenerar ese No pasa nada Vamos a intentar quitarnos de aquí Y ahora sí Vamos a soltar la singularidad Que me va a hacer falta, vale Ha variado completamente la forma Se parece más a una Q Ahora mismo este mapa Que... Que un... Que un mapa normal y corriente Sin más Y vamos a ver si notamos El aumento real de experiencia Vale Porque ahora mismo Eh... Bueno, como veis Estamos aquí 48 O... 756 Vale Nos quedamos con los 756 Vamos a ver Cuánto supone esto Vamos a intentar ir hacia arriba Aunque me había encontrado otra vez con... Con mi amigo El escórpido Vamos a darle ahí Si lo hubiera tirado un poquito más para delante Le hubiera metido a él también Un poquito de... De... Risas Con la espiral Pero bueno Vuelve para atrás No Ahí Eso es Con la singularidad No espiral Perdón Vale Aquí la bola estoy tan sumamente cerca Que no... No tiene sentido Vale Me voy a venir un poco para acá Pero es que me da miedo Porque atraigo... Atraigo un montonazo de pulso Ya lo sabéis Entonces Lo de andar moviéndome No te creas que de momento Lo veo... Lo veo demasiado factible A ver ¡No! ¿Por qué me lo has tirado a ese tío? Vale Se me lío Se me acaba de liar Se me acaba de liar, chavales No ¿Por qué me disparas a mí, tío? Y en plena singularidad ¡Qué hijo de peta! Venga Una por aquí Vamos a ver si nos cargamos al principal ¿Vale? Porque el pul pequeñito Puedo con él Pero el del principal Que es este Es ese que me está Me está tocando un poco la moral ¡Machos! Siguen apareciendo más Esto es lo malo que va a tener este mapa Si en dificultad normal Ya Escuece Que aparezcan tantos En estas dificultades Como que escuece el triple Vale Tenemos que conseguir que se muera Vale Perfecto Ya está Ya está Ya está Ya el pul está superado Pero es que como se te junten Dos campeones Estos Son demasiadas risas ¿Eh? Venga Cógete por aquí algo Porque regeneran Súper Súper Rápido Tío Ha aparecido Un oponente poderoso En el mapa Pues no voy a ir a verlo Not today Venga Vamos a ponerle ahí a eso Vale Estos son los despiadados Tengo que meter a 5 de estos No sé si me cuentan Para el diario Ahora lo veremos Quieto ahí León Bueno Va a ser golpecitos Hundido Uno de 5 No me cuentan para el diario ¿Qué le vamos a hacer? Vale 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 Estas son las tiendas ¿No? Fuego a la tienda Vale Ya viene por aquí otro Seidakan de estos Le he dado todos los golpes Oh Tiene teleport Qué cabrón Eso sí que no me lo esperaba Que tuviera ahí teleport Venga Dale ahí un poquito Vamos Quédate de golpes Amigo Ahí estamos Vale Perfecto Ah 2 de 5 Me dan miedo Los pools De las serpientes Me están empezando a dar Bastante miedo Porque como nos encontremos Con alguno aquí Un poco Un poco subidito De tono Nos van a joder Vamos a intentar Utilizar el guardian De momento Hasta que no No sea Tremendamente necesario Y a movernos Sobre todo Bueno Haciendo el pool así No debería salir Demasiado complicado Pero vamos 4 lanzazos De esos de golpe Y Y beso el suelo Pero Pero fácil ¿Qué pasa? ¿Por qué no se congelan? Oh Qué poquito le dura la congelación ¿No? Tú Qué poquito Pensaba yo que iba a durar Bastante más Otra tienda 5 de estas Ya tenemos 2 ¿No? No 9 Madre de Dios Vale Un poquito por aquí Vale Esa última ha sido La mejor Vale Otro poquito Otro poquito Me va a tocar soltar Al final al guardian Tío Y no quiero No quiero de momento ¿Sabéis? O sea Me gustaría intentar aguantarlo Al máximo El guardián E intentar simplemente Dar vueltas alrededor suyo Y soltar al guardián Únicamente en caso Ya de que Diga No hay pelotas de vida En el suelo Y me las estoy empezando A ver un poco putas En ese momento Es el momento ideal Para empezar a A soltar alguna de estas Vale Perfecto De momento Venga Venga Una de estas Y encima Están ahora con la Con la protección Macho Me cago en Me cago en Vale Vamos a intentar limpiar Se me van a juntar Varios pools Ya os lo digo Se me van a juntar Porque el tiempo Que yo voy a tardar En destrozar Voy a intentar utilizar Azules Porque si no Se me va Se me va a complicar Demasiado el rollo Madre mía La mejor Ventisca de la historia Por estar moviéndome Al mismo tiempo La mejor Venga Otro de estos Venga Os quitamos unas pocas También Venga No me importaría Que se fueran No me importaría Que se fueran Retirando un poquito Ahí Perfecto Vale Intentamos volver a avanzar Habiendo limpiado un poco Porque es que Se me van a juntar Si no Ya viene Ya viene otro pool Completo Y tiene que venir Todavía el de abajo Que casi seguro Va a venir también A saludarme Y me gustaría Tener rutas de escapatoria No No estar Completamente ligado A la posibilidad De encontrarme Con varios Al mismo tiempo Venga Ahí esa está bien Si no sueltas Su habilidad Estaría guay Voy a quitarme Un poco de ahí Uf Madre de Dios Ahí me la he jugado Pero bien Vale Vale Venga Vamos Podría soltar La de Quedarme con el enemigo Que no me acuerdo Ahora mismo Como se llama La habilidad esa Uy Madre mía Que de objetitos No Que rico Papá Vale Vamos a ello Vamos a terminar Este pool El pool Divino Hay bastantes peloticas De vida En el suelo Vale O sea que No debería de ser Un problema El acabar Con Con esto Y si ya me quito Antes de que me den Ya Uf Madre mía Que gozo Que gozo Sería eso Equipamiento Mejor Ah bueno Es un libro Evidentemente El libro Me va a mejorar Siempre No No me de golpes Hostia Ya viene otro Por abajo En serio Bueno Los luchadores Estos Saida Khan Tengo que Tengo que Acabar con ellos Así que Ni tan mal Le podemos dar Un poquito de cera Ahora que debería Avanzar un poco Para intentar Hacerme con las Con las Casetas Estas Que las tiendas Que hay que quemarlas Tío Hay un huevo Para quemar Y no estoy quemando Todavía Venga Vamos para allá Aquí que tenemos Cofre zaco ¿No? Venga Cofre Por mi Hilo Todavía Ah Todavía Todavía me quedan hilos Por conseguir Macho Yo pensaba que esa ya estaba hecha Bueno Ni tan mal Venga Vamos para abajo Vale Voy con las Voy con las esencias azules Y se nota ¿Vale? Me las voy a cambiar Joder Seré capaz Gracias Ese es el último Que necesito Espérate 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 Que no me den más golpes Por favor Mientras que me regenero Un poco Gracias Ahí Perfecto Y vamos a soltar Hasta aquí Una gracieta Por ahí Y otro par Por aquí Ahí Perfecto Y limpiamos Otro poco Vamos Deberían morir Ya todas ¿No? Vale Me encanta Cuando me hacen El respawn Justo debajo De mis pies Es que me encanta Es un momento Un gozo Que tengo En ese instante De verdad Lo prometo Que si pudiera Lo repetiría Todo el día Ay Dios No sé Minecraft Por ejemplo Que parece una tontería Pero tienen Un sistema Para que no puedan Hacer spawn Los mobs En una distancia Con respecto a ti Una determinada distancia Yo que sé O sea A lo mejor En un mapa De estos que son abiertos Pues no lo vas a poner eso ¿No? Porque evidentemente Si cada cuadro Está en un punto del mapa Pues no hay respawn ¿Por qué corre tanto Ese hijo de Ay Déjame en paz Hombre Pégale al otro Venga Un poquito por aquí Me tengo que ir Tío Es que Es que me funden Me funden Uff Uff Venga Guardia De momento Estamos aguantando Pero es que Salen demasiado rápido Salen demasiado rápido Entre que terminas de matarlo Si no En mi caso Habrá gente que Como siempre digo Habrá gente Para que estos pools Sean Super fáciles Madre mía La dura mucho La dura mucho La congelación Vamos Dios Dios Nada Pues estaba bien Me estaba gustando No le voy a meter Los 40 andermantes Tendría que comprar Que me lo dijisteis Comprar Angs Que hay en En la zona De De paralelos En la ciudad Arrancada de Cardoon Podemos Podemos comprar allí Voy a meterme Con un nivel de dificultad Un nivel inferior A ver ¿Cuánto hemos hecho de experiencia? Esto es importante Pues un Si es que Normal Normal Porque el 200% De experiencia Al final se traduce En mucho más Mejor enemigo Digamos Vale Que esto A ver Evidentemente Me los meo O sea Porque ahora mismo A estos me los meo Ahora me matan ¿Sabes? Pero Me refiero Que es bastante 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 Más sencillo Matar a todos estos Que no A lo que nos estábamos Enfrentando Ahora mismo No Me empanaba hablando Me cago en todo Que empanada tengo Bueno No pasa nada Me ha tirado justo debajo El critic Iba a tirar ya El teleport Y lo he visto tarde ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué es esto? Hijo Ok ¿Esto qué? Más 22 30 La verdad que los Los objetos ya estos Ya sí que puedo empezar A guardarlos Por lo menos Por lo menos Por lo menos Los que sean Legendarios ¿Sabéis? Los mágicos Yo que sé Ya miraremos Pero es que tampoco Quiero invertir mucho Si me toca algún objeto Bueno Perfecto Pero es que no tengo Ya ahora mismo Pasta como para ponerme A hacer demasiada Floritura ¿Sabéis? Vamos a llevarnos Esto aquí Y esto por aquí Vale Vamos bien De todo esto el cristal De momento Daños críticos Más 3,20 Daños críticos Más 5,87 Sigo sin entender Porque eso no te lo mete Como uno único Daños críticos 5,07 5,47 3,74 Son 3 que lo podías meter Como uno único Aumenta de velocidad De ataque El 1,66 1,93 Que lo podías meter Como uno único Valor de impacto crítico El 12,85 Y bueno Este que ya sabemos Que me mejora Pero no como quiero Aumento de la velocidad De movimiento Del 1,89 Esto que mierda Y el porcentaje El aumento De los puntos de vida Que me da un poco igual Valor de impacto crítico Aumentado En un 4,56 En menos de lo que llevo Y 11,14 Vale Entre el 4,56 Y el 11,14 Si me gusta Y los aumentos De puntos de vida Si tengo los daños Aumentados En un 3,07 Que así que me interesa Esta está bien Me la voy a poner Me la voy a poner Va a ser mi primer objeto De la expansión Que me ponga Expansión Ay, Dios mío A cualquier cosa A cualquier cosa, macho Bueno, venga Vamos a quitar de aquí esto Ah, bueno Pero tiene runas ¿Tiene el otro también para runas? Espérate A ver si no va a tener para runas Y la vamos a... Sí, sí Vale Tiene los mismos objetos Vale, pues adentro No puedo usarla ¿Por qué? Qué hijo de puta Como la tenía puesta Oh, qué cabrones, tío La tenía equipada Y entonces la han dejado ahí Y no ha afectado para nada Pero como la he sacado Ahora solamente dejan para mano principal Dos manos o adorno de arma Qué cabrones, macho No pasa nada porque la voy a poder equipar Pero... Pero, macho Que no te das cuenta Y... Y... Ya está Y ya la has liado Y ya la has liado En un segundo Madre de Dios Tened cuidado con eso, eh Tened mucho cuidado Vale, pues entonces Esta la tenemos que meter aquí Por ejemplo Daños críticos 5% Aumento de la velocidad de ataque Tal Vale, perfecto Porque el otro no tenía Aumento de la velocidad de ataque El 10% A ver Vamos a ponérsela aquí A este Para así tenerlo un poco organizado Y de aquí Nada Estos son las dos que tengo Bueno Un encajito más Serían 100 andermantes No es mucho No es mucho Y me permite ponerle Una más de estas Un más 3 Que no es mucho Tampoco Pero bueno O uno de De valor de impacto crítico Que también podría estar bien ¿No? O una de velocidad No De velocidad no me interesa Me gusta Son 100 andermantes Es poco Teniendo en cuenta Que estoy ahorrando Para este tipo de cosas Lo que pasa es que el arma Pues voy a encontrar Una mejor Dentro de nada Así que No lo voy a hacer De momento Vale Y ahora ya Si te equipas La nueva Ya lo bordas Chaval Vale, perfecto Pues Es como Como si fuera un feto En un parto ¿No? El La máscara esta ¿Qué crees que os diga? Así como bonita No me parece Lo que pasa es que Tiene como cara detrás También, ¿no? Tiene una cara delante Y otra cara detrás O algo así No sé, parece Bueno, vamos a entrar En modo normal Y vamos a intentarlo De nuevo Por lo menos Que completemos Las dos misiones Vamos a alejarnos Un poco Que no me hace falta Tampoco estar tan cerca Vale, perfecto Joder No quiere lanzar La habilidad El caso es que Creo que sí que tenía Mana para lanzarla Pero No le ha apetecido Vale Daño normal De este De este enemigo Así que Voy a tirarle esto Por terminar antes Pero es daño normal O sea que No hay problema Se puede asumir Él estará ahí tanqueando Venga Tres más Perfecto Ahora cuando salga El enemigo del centro Esta vez sí vamos a ir a por él A ver si nos caen las botas Esas que tienen Tienen buena pinta Madre mía Que de gente hay ahora aquí ¿No? ¿Tú? ¿Qué pasa? ¿Es la hora de la comida Por un casual? ¿Quieres fiesta? Venga Entonces está fuera Me han dado drakens Creo que he llegado A un punto del evento De los primeros puntos Claro Evidentemente Porque con el caso Que le estoy haciendo al evento ¡Uh! Un anillito Vale 5 de 5 Ya tenemos otra De las misiones completas Vamos a quemar Las casas estas Tiendas Llámalo X Me faltan Tres tiendas Nada más Esto lo tenemos hecho ya El hilo para coser Otra misión completada Bueno Va a salir worth El capítulo este Ahora Que la subida Como la haga así Ya sabéis que me voy a tirar 27 veranos ¿Sabes? Para completar El level 55 7, 9 8, 9 Venga A todas las serpientes Ya ves Es que ahora mismo La diferencia con el otro Es que de un bolazo Prácticamente mueren Prácticamente Si les pilla la bola En línea Y les pilla aparte La La explosión Ya está Ya está hecho O sea No hace falta nada más Vale Pues creo que tenemos Todas las quests ¿No? Aquí El gran desierto Vale Correcto Pues venga Vámonos A ver si apareciera El boss Que me interesa a mí Que aparezca No sé cuál es la tasa De aparición No sé si es cuando matas A un determinado número De enemigos O algo Quiero soltar aquí Esto coño Ahí Gracias No era tan complicado ¿Verdad? Y La buena limpieza ¿Sabes? Tenía que haber tirado El guardián Un poco más afuera Para que no les pillara La invulnerabilidad Esa Pero bueno No pasa nada Ha aparecido Un nuevo oponente En el mapa Bien Vamos a podernos Enfrentar Al boss ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? No huyas ahora Vale Vamos a recoger Todo esto Y nos vamos a poner Y nos vamos a poner El boss Que bueno El boss ese Realmente Si le das Un par de Voltecicas No es un boss Complejo ¿Y tú qué haces aquí? Chico Ya viene Ya viene Ya viene el primo Ya viene el primo Por aquí está Está intentando rodear Para venirse a por mí No Me cago en la puta ¿Lo habéis visto? Había salido y todo De esa zona Y ha vuelto para atrás Dios Me cago en el lag Que rabia me da Eso tío Coño de la madre Si ya había salido El sitio Es que además Iba a tirar el teléfono Y he dicho No Ya he salido Y de pronto me devuelve Otra vez atrás Que hijos de puta ¿Lo habéis logrado? Es una bendición Tenemos aquí ¿Qué? ¿Que habéis sido A unos saída Que han hablado Sobre su tesoro de piedra? Eso suena interesante En el peor sentido De la palabra Deberíamos investigar Que puede ser ese tesoro Y si es una amenaza Amigo mío ¿Podréis reunir El valor necesario Para visitar una vez más A nuestros amigos Seidakan Traedme ese tesoro De piedra Que guardan Vale Me va a dar Estos guanteletes Están finos 8 a 23 de año Lo de los puntos de vida Me da un poco igual Pero mirad Aumento de punto de vida El que tengo actualmente 28 Aumento de punto de vida El otro 256 a 775 Más el valor de armadura De 164 Es que es Es la leche Pues estoy por hacerlo ya Arrebatales el fragmento Esto va a tener que ser Matar y matar y matar Y ya está Ah Si que os he evitado prisa En volver Tenéis ganas de ver Mi artesanía ¿No? Jaja Os voy a enseñar Como cose un hombre de verdad Pusilán Mines A abstenerse Preparados Listos ya No se que coño he leído Vuestro nuevo vestuario Señor Una obra maestra Diría yo Ningún Seidakan Se dará cuenta del engaño Al menos eso espero No pongáis esa cara de preocupación Es la ilusión perfecta Venga ahora os toca a vos ¿Qué me ha hecho? Hice al campo de entrenamiento Y conseguís monedas de hueso Tengo cosas geniales Que ofreceros a cambio A ver ¿Qué ofrece este hombre Por monedas de hueso? Por 14.000 monedas de hueso Va a gustar la mierda Básicamente Aumentos Del 11,13 Porcentaje de puntos de vida Daños críticos 2,47 Aumentos del 18,47 De puntos de vida Sobre este objeto Sobre este objeto Es importante ¿Vale? No es en el global Derrota a Valor Ah por cierto Esto es Venía también como anuncio Que hubo gente que dijo Que ayer fue a matar a Valor Y que se le meó en la boca Y le cagó en el pecho Y es que Valor Estaba sin equilibrar Estaba en Estaba El nivel normal que le pusieron Era el nivel normal Del resto de bosses Y entonces matarlo era Ultra fácil ¿Vale? Lo digo porque Que si alguien fue Pues que lo sepa Que Bigpoint Ha pedido disculpas Para la gente Y ha agradecido No poco Que la gente No se haya aprovechado De ese bug ¿Vale? O sea Gracias Y si se han aprovechado Pues nada Todo eso que te has llevado Porque Bigpoint No sanciona A los tramposos Es una realidad Así que ya lo sabéis Ay Dios mío Venga Seguimos 163 de 4200 O sea No iba a terminar En la puta vida El evento En la puta vida 16 días 16 días Son pocos En comparación Con lo que yo necesito Para terminar Ese tipo de eventos Venga Dame el objeto Ah Tengo que entrar En la sema De la perdición Ah Vamos a ir entonces Al teleport Ese que hay ahí arriba Y a ver si ahí nos dice Como tenemos que hacer Para entrar allí Madre mía Madre mía Que me la llevo Que me confío Y no No está la cosa Para ello Ya está Todo limpio Gracias Diamante en bruto Parece que son De los que más van a dar Diamante sobre todo Un poco como Como la general Pero de vida Creo que todavía No me han dado ninguna Y de daño Una No sé si A lo mejor Dependiendo del mapa Tiene un drop Diferente Pero de momento Es lo que hay Oh Otra Otra gemita Esa no me he visto Venga Vamos Que esto es fácil Ahora me matan Otra vez ¿Sabes? Esto es fácil Pum Diñado Y puntos de sabiduría Están dando un huevazo Pero un huevazo Yo no sé Ah vale Pero este es el disfraz Vale 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 O sea que Son dos misiones diferentes Tenemos que completar Primero la misión En la que estamos Antes de poder hacer La otra Entiendo Y había gente Que me decía No tío Pero el evento En ¿Puedo ir? ¿Así me da perdición? No Está bloqueado No Pues ahora No podemos ir Había gente que me decía Lo del tema De tío Pero si En ocho horas En ocho horas Te puedes subir Un montonazo El personaje Caballeros Ocho horas A lo mejor Hay que mirar Cuanto tiempo jugáis Al ordenador ¿Sabes? Porque ocho horas Es un trabajo Mi trabajo No es YouTube O sea No sé A lo mejor A lo mejor Os estáis pasando Con el número de horas Que jugáis A este juego Vamos a ver Por aquí Tenía que haber más ¿Verdad? Ha salido el boss Voy a ir a por él Pero ya De cabeza Vamos Esta vez Lo reviento Voy a intentar Llevármelo un poco De la zona esa Que parece que está ahí Un poco bugged El mapa Porque vamos Que la que me ha liado Ha sido chica Me ha hecho el teleporo Hacia atrás Venga Eso por ahí Eso por aquí Una lindeza De estas Para abrir camino Como Moisés Venga Ya está Son duretes ¿Eh? Por los cojones Se está moviendo Hacia a mí Ya viene Vale Creo que es inmune Al Sí No tiene mucho sentido Eso que acabo de hacer Ahora mismo Que pri No te muevas No te muevas No te muevas Estabas muy bien ahí Nos llevamos bien Tú y yo Amigo Mueres Mueres Perfecto Un oponente poderoso Ha sido derrotado Eso Tenía que ser Como súper épico Tío Que sonara ahí Un sonido especial Pero especial De cojones En plan de Oh dios Lo has conseguido Vencer ¿Sabes? Como cuando ibas Por las estepas De Draenor Y te encargabas De matar Al bicharraco Ese que Iba por allí Que era un cíclope Y de pronto Sonaba por todas Partes en todos los mapas Y te decían Has sido derrotado Por ¿Sabes? Y te aparecía Luego después abajo Los nombres De la gente Que lo había matado Y tal Que era todo Como súper épico Que decías Hostia Ese rival Tiene que ser La hostia O cuando mataban En En la En la En la esta infernal Que no me acuerdo ahora mismo Me he dejado una gema Antes por ahí En el suelo Creo Vamos a ir a mirar Porque creo que me he dejado Una gema de vida ¿Verdad? Bueno Vamos a matar todo esto ¿No? Ya que se ha puesto en línea Así Me parece bien Es un regalo esto ¿Eh? De experiencia Así como se han puesto Es un regalo Y como tenemos que matarlos Igualmente Para conseguir Creo que es Este objeto de aquí El fragmento de la piedra Ya está Tío Ya está Ya está Maravilloso Maravilloso Por aquí lo estoy liando No tengo Tengo guardián ¿Verdad? Venga ¿El guardián? Ahí Venga Y yo me muevo Para este lado Mejor ¿Verdad? ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué no puedo pasar? ¿Por qué no me ¿Por qué se pone a pegarle golpes A las cosas En lugar de caminar? Coño ¿Quieres caminar? De verdad que me pone nerviosísimo Cuando hacen esas cosas Venga Desde aquí hacemos una buena línea ¿Verdad? Sí Me parece bien Logro desbloqueado Muda de piel No sé cuántas me habré cargado ya Para que me den el logro ese Venga El tema de los logros Otra cosa que está Bastante Bastante desaprovechada En En Drakensan Porque ahora mismo los logros Mira, mira, mira Den bugs ¿Sabes? Mira 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 esto ¿Por qué dispara en el sitio? ¿Por qué? Estas son las cosas que me ponen Madre de Dios Madre de Dios Bueno, hasta aquí No sé si la he llegado a recoger No le he mirado al final En el inventario Por cierto A ver La segunda pestaña, ¿no? Creo yo Sí, sí Sí la he recogido Vale Genial Vale Tenemos ya la piedra esa O sea que Ya por aquí podemos Podemos simplemente ir limpiando Mientras que vamos a A la casa O irnos directamente No pasa nada Hemos subido una barrita Madre de Dios Qué tristeza de vida Venga, anda, vámonos Muere Y muere tuta Ahí está un fragmentito de estos Que siempre gustan Y nos vamos Vale Pues lo voy a dejar por aquí 35 minutos Voy a entregar las quests En el próximo capítulo 1370 andermantes, ¿eh? Ojo Que sube bastante bien La expansión En ese sentido Ah, lo habéis encontrado Espléndido No sé leer este idioma A lo mejor Soraya puede ayudarnos Es la más anciana Así que sabe mucho Lógica aplastante Si es la más anciana Tiene que saber mucho Que se lo diga la mi abuela Hola, joven héroe Basen me ha contado lo de la piedra Puedo echarle un vistazo Está escrito en el lenguaje de Kinza El sultanato de siglos pasados Dejad que os lo lea Esta piedra es solo un fragmento Y ninguna frase está entera Me recuerda la tradición De las piedras de los deseos Que es muy antigua Vale Mi bisabuela solía escribir Deseos en piedras Y luego las enterraba En Kinza también se observaba Esta tradición El latido del oasis ¿Os importaría ir al oasis? Seguida los Seida Que no estoy segura De que ellos también Busquen el resto de la piedra Vale Ok Y 239 andermantes Así Perfecto Pues ya está Pues nada chicos Vamos a ver los guantes Al final Que guantes me han dado Que esto es importante Más 12 a los daños Tío, que puta mierda Me podían dar muchísimo más Más 763 a los puntos de vida Más 261 al valor de armadura Daño de este objeto Aumentados en un 11 con 28 24 Aumentos del 24 con 58 Y del 11 con 65 Los puntos de vida Tengo un 8% De velocidad de ataque No 4 con 77 4 con 51 4 con 25 Y los 20 puntos de daño Está mejor el objeto que llevo Está mejor Así que pasando Nada 1 con 03 De velocidad de ataque Es que tengo muy poca velocidad de ataque Como para andar jugando ¿Sabes? Así que nada Pasando Bueno chicos Nos vemos en próximos episodios Chao, chao Para mi Cuenta Gracias.